Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, la Procuraduría General de la República, PGR, en Chihuahua obtuvo de un juez de control sentencia condenatoria de 11 años de prisión contra un ex servidor público en esa entidad por delitos contra la salud, portación de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el estado dictó la sentencia de prisión así como una multa de 393 unidades de medida de actualización, equivalentes a 31.455 pesos 72 centavos. El sentenciado, Manuel E., fue detenido en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, el 4 de junio de 2017, junto con un arma de fuego, calibre, 223, 60 cartuchos al calibre, 42 bolsitas de plástico transparente con marihuana, que dieron un peso neto de 516.4 gramos, y una camisola con insignias de la corporación en la que laboró. La sentencia le fue impuesta por los delitos de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de marihuana con fines de comercio, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como conservar un uniforme de la corporación policial a la que perteneció, informó la PGR en un comunicado. NTXDAP calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.